Preparados voy a cantar una canción La canción que sonará es de ti Estoy preparando para ser la superestrella La superestrella que vas a hacerlo tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Preparados voy a cantar una canción La canción que sonará es de ti Estoy preparando para ser la superestrella ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!